La inclusión de Rumensin en el alimento del ganado mejora la respuesta productiva de los animales durante el periodo de engorde. Rumensin aumenta la producción de ácido propiónico, controla la acidosis y estabiliza el consumo, mejorando la salud y el bienestar de los animales. Con Rumensin, el retorno de la inversión está asegurado, ya que las pequeñas diferencias hacen a las grandes diferencias. Rumensin es el producto con más estudios a nivel global, liderando el mercado desde 1976. Rumensin, elegido por generaciones.